Los seminarios internacionales de integración y convergencia buscan delinear estrategias y planteamientos que deberán ser tomados en cuenta por los presidentes miembros. Ernesto Samper, secretario de UNASUR, sostiene que el pasaporte suramericano permitirá que 400 millones de personas puedan desplazarse libremente por los 18 millones de kilómetros cuadrados de la región. Los países o las regiones no compiten contra sí mismos, sino compiten contra los demás. Y nosotros queremos y tenemos que prepararnos para mejorar nuestras cifras de crecimiento en función de las fortalezas y las debilidades que tengamos en el tema productivo. El canciller del Ecuador, Ricardo Patiño, asegura que la integración fortalece a los países miembros. Es una herramienta funcional para consolidar nuestras agendas comunes para el progreso integral de nuestros pueblos y un instrumento imprescindible para plantear una relación soberana con vigor y fortaleza con el resto de Estados. Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente de Brasil, aseguraba que en los seis años de la UNASUR se han logrado acuerdos de vital importancia para la región. Es un privilegio participar en este encuentro con representantes de tantos países hermanos en un momento en que se inaugura la sede permanente de la UNASUR. Es un paso extraordinario. Se trata de un paso extraordinario para concretar el sueño de la integración de nuestros pueblos y países. Una vez culminada esta jornada, se espera que para este jueves se lleve a cabo la primera reunión de los jefes de Estado de la UNASUR, además de las intervenciones del presidente de Uruguay, José Mujica, y del presidente del Ecuador, Rafael Correa. Mauricio Ceballos, TC Televisión.